Pues estas hamburguesas o deben estar muy buenas o no sé qué yo, porque parece romería, parece que las regalan y de regalado no tienen nada. Las hamburguesas cuestan la más sencilla, 8 dólares, la cheeseburger 8.29 dólares, la cheeseburger 8.29 dólares. La bacon hamburger 8.89 dólares, entonces, y la pura hamburguesa, aparte las papas, las papas están en 3 dólares, 4 dólares y 6.20 dólares, y el refresco está en 2 dólares, 3.99 dólares y nada más, aparte manteados. Hola amigos de Su Travel, estamos en Five Guys, son unas hamburguesas, papas fritas, aquí en Nueva York, muy cerca de Times Square. Me la recomendaron, bueno, vimos varios videos de youtubers, y ahí estaba entre las recomendaciones, es un tipo, así no sé, como in and out. Si, hasta la imagen se parece, y también el concepto, porque todo como que es muy natural. Papas caseras, menos comercial que el matón. Y, pues ya tengo muchísimo hambre, pues las hamburguesas nos van a servir de pie, las papas se ponen de ya. A ver. Es como, como hasta con la cáscara, son unas naturales. Las hamburguesas. Ok, a ver, enseguida su hamburguesa, presuma su hamburguesa. La hamburguesa. A ver, vamos a ver, primeras impresiones. Primeras impresiones. Super y claro. Si. El concepto de aquí, es que hay tres o cuatro tipos de hamburguesa. Hamburguesa normal, hamburguesa con queso, y hamburguesa con tocino. Y hay unas little, hay unas más chiquitas. Esta es la normal, pedimos la normal. Pero lo que puedes tú ponerle, es todos los toppings que quieras. Yo le pedí lechuga, cebolla asada, y tomate, que es lo que le gusta a Maris. No le faltaron los jalapeños. Pero, este, le puedes poner todos los toppings que quieras. Hay muchos toppings, y es por separado. La verdad es que nos gastamos 29 dólares, por el chistecito. Por dos, pero solo un refresco y solo unas papas grandes. O sea, vamos a checar, ahorita hacemos la conclusión. Las baratas no son, creo que son más baratas las In-N-Out. Sí, In-N-Out es más barato. Pero bueno, vamos a, así de bote pronto, comparando con In-N-Out, ¿qué opinas? La comida, está muy calabresa. ¿Sí se la mata In-N-Out? Un poquito más arriba, sí. Tiene mejor sabor, bueno. Debería de esperarse, porque sí, incluso está más, está más cariñoso. Pero bueno, igual están ahí, haciendo todo el momento, y te lo preparan al instante, y muy rápido. Había muchísima gente, pero la verdad, en lo que, en lo que medio hice mis tomas, ya el pedido ya estaba listo. Mucho más rica que la de In-N-Out. Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que sí, el sabor y todo, la carne, y la carne estaba, ahí se alcanza a ver, miren, síganle su carne. Está bastante, bastante abundante. La verdad es que sí, eh, sí, están muy ricas. Sí vale la pena venir a probar estos, estos cinco, cinco guys. Oigan, ¿y aquí en el cinco guys? Esto es lo que quedó de la mía. Y yo pedí las papas grandes para compartir, porque todo es separado. Aquí está el ticket, miren. Aquí están. Five guys, el ticket aquí están. Dos cheeseburgers, con los complementos que no te cobran nada extra. Y pedí mis papas, unas papas grandes y un refresco nada más, porque lo vamos a compartir. Y está la máquina de los refrescos, dije, bueno, pues unas papas grandes. Y bueno, ya cumplimos con las papas, dijimos ya, por fin, nos acabamos esta pasota de papas. Y tan, 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 me doy cuenta que traía clavo, traía un regalo. Te llenan media bolsa, un puerto de bolsa de papas, que también están muy ricas. Entonces, te llenas porque te llenas. Pero si aquí escogen la coca, o de los sabores que quieran, hay coca cherry, coca orange, cocha raspberry, vaya, hay muchísimos sabores, muchas combinaciones. Esta es la coca de los mil sabores. Ok, este fue nuestro video del Five Guys. Adiós. Adiós. Adiós.